El doctor Carlos Espinosa Rincón, presidente de Participación Ciudadana, dio a conocer que el robo es uno de los principales problemas que vive la población. Robos que se presentan en todos los puntos del municipio. Hasta la fecha estamos como consejo vigente, iniciamos los trabajos, la segunda reunión, vamos a comenzar un programa de seguridad pública para todos los ciudadanos en la ayuda para dar la atención adecuada para la seguridad de ellos. También es importante mencionar que vamos a concretar los puntos o casos que nos corresponden de la anterior gestión, ya que no se concretaron algunos puntos y sí es importante llevarlos a cabo y concretarlos porque es de bienestar para toda la población en general. Ahorita la seguridad que tengamos que tener, ya estamos viendo ahorita que el robo es uno de los principales que se ha presentado en la ciudad. Nosotros creemos que debemos de reforzar en ese aspecto, hablando con las autoridades correspondientes como consejo, y denunciar directamente a este consejo las cosas. ¿Qué sería su recomendación para los paisanos en referencia a si traigan sus vehículos o es mejor que se vengan en autobús o en otro transporte? Mira, yo no sabría decirte qué sería mejor para ellos porque solamente ellos a lo mejor vienen en sus vehículos porque los quieren traer, esas partes de su triunfo estando para allá, de su esfuerzo que hacen, que quieren que se les vea, se les reconozca. Entonces, pero imagínate, o sea, qué malo es que se diga que a ver en qué se vienen para que sean más seguros. Entonces, ¿dónde nos queda la seguridad? ¿Verdad? O sea, si hay la libertad y la seguridad, pues puede venir en lo que quiera, que sea seguro. En esta ocasión el 10 es para la Policía Ministerial del Estado, con sede en la Región Media, fue el pasado 11 de noviembre, en que se recibe el reporte de una persona presuntamente secuestrada en el municipio de Cárdenas, vía virtual, mencionando familiares de una menor, de quien se omiten sus generales, que el pasado 11 de noviembre, la menor estuvo recibiendo llamadas telefónicas a su celular. Alrededor de las 11 de la mañana, la menor se salió de la casa. Las horas pasaron y se llegaron las 11 de la noche, por lo que familiares decidieron pedir el apoyo de la Policía Ministerial, a quienes dijeron que una menor había sido presuntamente secuestrada vía virtual, por lo que de inmediato, el grupo especializado en secuestros de la Policía Ministerial, a cargo del comandante de la Ministerial, y supervisado por el propio subprocurador para la Región Media, Jesús Saucedo Rodríguez, quienes implementaron un operativo, dando con el paradero de la menor, el día de ayer por la tarde, en una casa de seguridad, en el municipio de Cárdenas, donde pasara, más de 24 horas secuestrada. Ya liberada la menor, mencionó que desde el día 11 de noviembre, empezó a recibir llamadas, en la cual le manifestaban, que si no hacía lo que le decían, le harían daño a su familia. Mencionó que la traían de un lado para otro, hasta que recibió la orden de quedarse en una casa, y que esperara hasta nuevas órdenes. Por fortuna, la Policía Ministerial, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Estado, lograron liberar a la menor de edad, sana y salva.